... Bueno, pues está en la cola para la vuelta segura al cole. ¿Qué va a pasar? A lo largo del curso es probable que prácticamente todos los niños de una u otra manera lo tengan, pero porque a lo mejor lo han tenido durante el fin de semana, se han contagiado durante el fin de semana en una reunión familiar o por la tarde en el parque, o con un compañero, no se sabe porque el virus está en cualquier sitio. La gente lo que tiene que entender es que el virus está en cualquier sitio y lo único que hay que hacer es, con mucha responsabilidad individual, cuidarnos, pero no podemos volver a quedarnos en casa. Esto es letal. Los expertos de las consejerías de Educación y Sanidad, más las direcciones de los centros, han elaborado un gran plan para hacer de los colegios un lugar seguro. Y es muy importante que las familias sepan que no mandamos a los alumnos a una zona de riesgo, sino a un lugar seguro. El Iván lleva 20 años, yo llevo 10, y nunca hemos visto una situación así. Yo personalmente me siento muy desprotegida. Dicen que sobre todo los contagios se dan en los distritos del sur, claro, eso lo dicen nuestros estudios serológicos. Luego los estudios están funcionando y para lo que quieren cogen los datos y que los creen o no. Y sí, efectivamente, se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid y también por la densidad de población de esos distritos y municipios. Es absolutamente imposible acabar con una epidemia de estas características solo desde un gobierno regional. Por eso considero que es necesario y urgente que el gobierno de España se implique. Una movilidad en 37 zonas básicas de salud afecta a 26 zonas de 6 distritos y a 11 zonas de 8 municipios. Vais a poder elegir qué ser, si virus o vacuna. El gobierno de España desea que estas primeras medidas acordadas por la Comunidad de Madrid den resultado buscado, pero que también estemos listos y estamos listos para contemplar otros escenarios si fuera preciso. Madrid es una España dentro de España y por eso solamente con actuaciones conjuntas, donde hay un paraguas nacional, vamos a poder sacar adelante esta situación. ¡No estáis solos! ¡Vamos! En estos momentos estamos estudiando y analizando la situación actual, con ratos de este nuevo informe, para estudiar la ampliación de estas medidas a nuevas zonas básicas de salud. Les puedo decir que 8 nuevas zonas básicas de salud cumplen estos requisitos, por lo que en total serán 45 las áreas en las que se adoptarán las mismas medidas de control y prevención ya conocidas. La orden que dictó la Comunidad de Madrid se extiendan no solo a las áreas básicas de salud que presentan incidencias acumuladas superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes, sino que se extiendan a toda la ciudad. Madrid está en una situación de serio riesgo sanitario para sus ciudadanos y para los ciudadanos de las comunidades autónomas limítrofes. Yo sí que sé que para un público importante del independentismo, metese con Madrid da puntos, ¿no? Porque igual que nosotros no, nosotros en la Comunidad de Madrid, como sabéis, en el resto de España, ser catalán puntúa en positivo. Es todo lo contrario, estamos orgullosos de los catalanes. Cuando tienes una crisis sanitaria y una crisis sanitaria y económica a la vez, hay muchos matices, no todo es blanco o es negro. Tienes que ir viendo cómo no asfixias la economía, mientras la vida la defiendes, que es lo más importante. Pero hay que entender, sobre todo en el caso de Madrid, que no nos podemos quedar encerrados. Tenemos un deber con España, somos un motor económico, tenemos la mayoría de las grandes multinacionales. Madrid ha comunicado 13.449 casos más desde el viernes. Es la mayor cifra de notificaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid en esta segunda ola. 1.458 casos más que la semana anterior. El número de contagios de una semana, de la última penúltima semana a esta última semana, ha bajado de 28.000 a 22.000 casos. La situación empieza a estar controlada. Pedimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se deje ayudar. No tengo ningún ego en dejarme, no solo ayudar, sino en que las mejores medidas se pongan cuanto antes. Pero que alguien me diga cuál es la receta. Porque yo tengo claro que el Plan de Madrid, además de que ya está dando sus frutos, es el mejor. Lo está haciendo incluso ahora mismo la administración en Estados Unidos y en otros muchos países. Tés rápidos, cuarentenas y que la vida siga. Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase. 55 diputados presentes. 36 han votado sí, 19 no. Por lo tanto, queda aprobado este proyecto de ley. Virtud del artículo 115, cumplimiento del reglamento, acaba de decir el señor presidente cuando ha dado los resultados de la votación que había 55 diputados presentes, siendo el quórum de esta Cámara 67 diputados. Porque hay 70 diputados presentes, lo cual ha habido unos cuantos que no han querido votar, que están en su derecho de no votar. Por lo tanto, queda aprobada esta ley, señor Morano. Y pasamos al siguiente punto del orden del día. Señor Morano, pasamos al siguiente punto del orden del día. Pasamos. Señor Morano, no hay ningún escándalo.